Valerosos jóvenes del movimiento 26 de julio y otras organizaciones revolucionarias en la parte oriental del país perdían la vida en los días finales del año 1956 a manos de la dictadura batistiana en lo que se denominó como las pascuas sangrientas. A 64 años de tan vil acción, el pueblo holguinero recuerda a aquellos 23 hombres, héroes de la historia local y nacional, que son ejemplo de interés para los jóvenes de hoy día. Pedro Díaz Cuello, máximo dirigente del movimiento 26 de julio en el territorio para la época, fue uno de los asesinados. Hoy la escuela de iniciación deportiva de la provincia lleva su nombre. En el acto se hizo entrega de los carneses de la UJ6 del partido a un grupo de trabajadores con elevados resultados en el ejercicio de su labor. Desde Holguín, Orestes Rodríguez Fojo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.